Aumentar tamaño de texto de acuerdo a un artículo publicado en The Journal of Social Sitcholog y los hombres bajo el influjo del alcohol se sienten más atraídos por otros hombres. De acuerdo al estudio realizado en hombres de distintas edades, a mayor nivel de alcohol en el organismo, mayor incremento del deseo sexual. Debido al alcohol el impulso sexual se incrementa y es en ese lapso que, los hombres encuestados revelaron que si se diera la oportunidad, tendrían relaciones sexuales con su compañero de fiesta, al ser cuestionados sobre qué tan atraídos se sienten por hombres que, por mujeres, los encuestados dijeron tener el mismo interés, por lo que tendrían relaciones con hombres o con mujeres. Visite 37 time 37 visit today. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!